El día de hoy te traigo estos deliciosos conos de helado rellenos para una mesa de postres, para regalar en el día del niño, para regalarle a cualquier persona. Están geniales, mira nada más, qué ricos. Tienen un sabor a cheesecake delicioso. Y pues con el chocolate y el cono de azúcar te van a encantar. Así que si quieres ver cómo los hacemos, ven, vamos a ver el video. Los ingredientes para hacer nuestros conos rellenos serán conos, tengo aquí unos conos de azúcar, también tengo este chocolate cobertura que vamos a derretir, tengo sprinkles de diferentes, también tengo este pudín de vainilla instantáneo, tiene que ser instantáneo, y tengo también crema para batir. Vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer por aquí será derretir el chocolate. Este chocolate lo encontré en el Walmart y pues viene en cuadritos, solamente hay que cortar los cuadritos y lo vamos a derretir en el microondas o a baño maría. Yo lo derretí en el microondas. Aquí está, ya está derretido. Miren. Y lo vamos a dejar a temperatura ambiente. No lo queremos que esté caliente, lo vamos a dejar ahí por unos minutos y vamos a reservar esto por aquí. La crema la pueden dejar en su refrigerador mientras hacen este paso porque si no se les va a calentar y no la queremos caliente, queremos que monte muy bien. Bueno, por aquí, miren, tengo estos conos. Ustedes pueden usar los que ustedes quieran. Si quieren más grandes, pues van a usar más grandes. Pero como en este caso estoy haciéndolo para niños, entonces lo que vamos a usar van a ser estos pequeños. ¿Ok? Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a traer un plato, un plato desechable por aquí. Y miren, aquí tengo el chocolate. Esto lo van a hacer de la siguiente manera. Pueden hacerlo agarrando una brocha y tallándole al cono por fuera. Le tallan y lo pasan por los sprinkles. Pero en este caso yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Lo voy a meter. Lo voy a meter, le voy a dar vueltas y le voy a quitar el exceso. Le vamos a quitar el exceso del chocolate. Ahí está. Una vez que ya le hayamos quitado el exceso, vamos a ponerle sprinkles. Vamos a poner chocolate por acá. Y ustedes pueden usar el chocolate que ustedes quieran. Le vamos a poner sprinkles y le van a poner la cantidad que ustedes quieran. Si ustedes quieren meterla a el cono adentro de sus sprinkles, también lo pueden hacer. Pero yo lo estoy haciendo así porque quiero que se vea un poco el chocolate. Bien. ¿Ya vieron? Quiero que se vea un poco. Y por dentro, si ustedes le quieren poner por dentro, pues también le agregan unos ahí adentro. Así. De esta forma. Y como les digo, si ustedes quieren ponerlo sobre la charola de los sprinkles, ahí la ponen. Y lo que vamos a hacer enseguida es que solamente lo vamos a dejar parado así en un vaso para que se seque completamente el chocolate. Así. Lo vamos a dejar parado. Si quieren, lo pueden llevar al refrigerador, pero no es necesario. Solamente lo dejan así paradito y ya se va a secar. Lo queremos enseguida. Será batir nuestra crema. Ya que tengo mis conos ahí en el refrigerador. Y le voy a agregar lo que son un aproximado de dos tazas. Ahí está. Dos tazas de crema. Y para esto le vamos a agregar medio sobrecito de este pudín de vainilla instantáneo. Vamos a agregarlo. Yo solamente tenía medio sobrecito aquí porque ya había usado el otro medio anteriormente. Y lo vamos a mezclar completamente hasta que se integre muy bien ya que el pudín tiende a formar unos grumitos. Lo vamos a mezclar muy muy bien. Y vamos a traer el batidor eléctrico o mi batidora eléctrica. Y lo vamos a llevar hasta punto chantilly. Lo vamos a montar y lo vamos a batir hasta que quede como chantilly. Pero el pudín le va a dar una consistencia que va a quedar muy padre como si fuera un cheesecake. Ahí está ya revuelto. Entonces voy a ir por la batidora y lo vamos a mezclar. Aquí como ven ya está prácticamente firme pero le falta un poco más. Y ahora sí que está listo. Miren. Ya está bien firme. Listo. Y les voy a mostrar la consistencia que esto tiene. Miren. Es una consistencia de cheesecake. y lo que voy a hacer por aquí es que voy a poner la mitad de esto en una manga. Y aquí traje dos mangas ya con el tip. Este es uno de Wilton 190. Es así. Y aquí tengo el la esta punta rizada. Esta no tiene número. pero creo que es la 2D y entonces voy a agregar un poco de esta mezcla a la bolsa. Lo voy a agregar aquí. Si ustedes quieren agregarle colorante lo pueden hacer pero yo no le voy a agregar nada. Así lo voy a poner y la mayoría de la mezcla la estoy agregando aquí. Por aquí dejé una poca y a esta lo que le voy a hacer va a ser lo siguiente. Le voy a agregar un poco de los sprinkles. Le vamos a agregar un poco de los sprinkles. Como ya no quedan muchos se los voy a agregar todos. Ahí están. Y la vamos a poner en la otra manga. toda que no se desperdice nada. Estos conos son súper fáciles y pues son bien bien deliciosos. Vamos a retirar esto. Y aquí tenemos nuestra mezcla. esta es como una mezcla unicornio más o menos. Entonces vamos a traer ahora nuestros barquillos. Ahora sí aquí están nuestros barquillos o nuestros conos de lado y lo siguiente que vamos a hacer va a hacer rellenarlos. Los vamos a rellenar con la mezcla esta que le puse los sprinkles voy a rellenar estos voy a rellenar estos y solamente voy a meter la punta hasta adentro y voy a sacar la mezcla hasta donde yo la vea y ya ahí vamos a empezar hacer esto un poco para allá para poder ver y así así nos van a quedar estos si tuvieran más sprinkles le agregan sprinkles en la parte de arriba pero como yo no dejé de esos sprinkles voy a ir a buscar otros por aquí tenemos estos sprinkles y estos le ponemos en la parte de arriba como les dije ustedes pueden dejar de los mismos sprinkles que hicieron que le pusieron a sus conos y eso les ponen encima y aquí estos los pueden entregar así inmediatamente o también los pueden congelar porque la crema para batir se congela muy muy bien entonces voy a dejar esto de lado y ahora vamos a hacer los otros estos otros pues van a ser prácticamente iguales nada más que estos no llevan especos así no llevan especos en la parte de adentro o en la crema así y le vamos a agregar unos poquitos ahí arriba así igual los vamos a dejar por acá estos es mejor si los tienen así paraditos si tienen una parte donde los puedan poner así paraditos si los van a meter a congelar los meten así parados y una vez que están congelados hasta los pueden embolsar entonces vamos a hacer los demás y al final miren yo los puse aquí en este contenedor para paletas si eres muy amante del chocolate aquí tengo un poco de chocolate se me mancharon mis manos por los pencos le vas a poner chocolate por la parte de arriba así bien bien que de si me se me 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 y listo bueno pues así nos quedaron nuestros conos así quedaron nuestros conos de helado rellenos espero te hayan gustado muchísimo si te gustó no olvides darme un dedito arriba suscríbete si estás de pasada comparte en tus redes sociales y nos vemos en un próximo video bye